Porque en ti te estoy enamorado Y no me sonco a contar la presión Por eso creo que tu alma y el amor Un poquito a poquito Un poquito a besito Un poquito a poquito Un poquito a besito Un poquito a besito Un poquito a besito Un poquito a besito Por eso quiero tener mi amor a mi lado, es que me siento tan enamorado, por eso quiero que te desvíe a mi lado, porque tú a poquito, no sé tú haber sido, porque tú a poquito, no sé tú haber sido, que tú a poquito, no sé tú haber sido, porque te desvíe a mi lado, porque tú a poquito, no sé tú haber sido, porque tú a poquito, no sé tú haber sido, porque tú a poquito, no sé tú haber sido.